El colombiano compartió un álbum de fotos de la fiesta de Domenico Dolce, donde coincidió con la sobrina de Diana de Gales. Existen dos personas que son capaces de reunir a la crema, y nada internacional con el pretexto de la moda. Hablamos de Stefano Gabbana y Domenico Dolce, que el pasado fin de semana convirtieron la ciudad de Milán en el centro de reunión de las personalidades más fashion del globo terráqueo, a quienes presentaron su propuesta para la primavera-verano 2019. El romanticismo de Dolce y Gabbana ha conseguido que celebridades de todos lados del mundo se vuelvan amantes de sus prendas, logrando así, una diversa comunidad unida por la moda. El talento de los italianos convocó a personalidades de la talla de Mónica Bellucci, Carla Bruni, Michelle Salas y Lady Kitty Spencer, que se convirtieron en las invitadas especiales a este desfile. Pero la reunión de celebridades no solo se dio sobre la pasarela. Luego de presentar su nueva colección, los diseñadores consiguieron lo que nadie, juntar en una gran fiesta a sus invitados de lujo en una espectacular fiesta. Con motivo del cumpleaños número 60 de Domenico, sus famosos amigos se dieron cita en esta velada en la que muchas personalidades coincidieron por primera ocasión. De los encuentros menos esperado fue el que tuvo Maluma con la sobrina de Lady Di, Kitty Spencer, con quien no dudó en posar para la foto del recuerdo. A través de su cuenta de Instagram, el colombiano compartió un álbum de 10 fotos con las que presumió un poco de cómo disfrutó de esta inorbitable fiesta en la que hizo muchas relaciones públicas. ¡Qué noche tan épica! Fue el título que el colombiano eligió para publicar esta serie de fotos en las que se le ve con el cumpleañero, con el pintor Romero Brito, entre otros. En todas las imágenes el reguetonero se ve muy divertido, pero en la que aparece con Kitty muy serio y con un elegante traje, obviamente firmando por Dolce y Gabbana. Pero el encuentro entre Kitty Spencer y Maluma no fue el único que causó furor en las redes. Durante el backstage del desfile, Stephanie Salas también coincidió con Monica Bellucci, y no dudó en solicitarle una foto del recuerdo. Es que, en especial, este desfile se convirtió en un espectáculo. Fuera, dentro y detrás de la pasarela, pues la reunión de personalidades convirtió esta pasarela en una gran celebración. Más en MSN poderosas amistades entre famosos Diapositiva 1 de 34 Hollywood Aprile 16, 2018 2018 in Hollywood, California Foto by Polar Chuleta barra Film Magic Anterior siguiente pantalla completa 1 a 34 Diapositivas Copyright Polar Chuleta barra Getty y Migi Seba Longoria Y Victoria Beckham Longoria Y Beckham se hicieron amigas cuando este último se mudó a Los Ángeles. Gracias a su amor por la moda y un sentido del humor similar, las dos se han acercado a lo largo de los años. Mientras Longoria es la madrina de la hija de Beckham, Harper, Beckham fue testigo y dama de honor en la boda de Longoria con José Bastón. Enero de 2018, Beckham nombró un zapato en su colección en honor a Longoria, y lo llamó la Bomba Eva y en abril, Beckham apoyó a su amiga embarazada. Cuando fue galardonada con su estrella oficial en el paseo de la fama de Hollywood. 2.34 Diapositivas Copyright Lucy Nicholson barra Reutel Leonardo DiCaprio y Kate Winslet han pasado más de dos décadas desde que se conocieran en el set de Titanic, y desde entonces, han sido los mejores amigos. Leo comentó una vez, de muchas maneras, Kate y yo realmente crecimos juntos. En esta industria, hemos sido un mecanismo de apoyo el uno para el otro durante mucho tiempo. Hemos estado allí el uno para el otro, y nos ayudamos a guiarnos el uno al otro. 3.34 Entonces no ha habido vuelta atrás. Pronto se verán en Wine Country de Netflix, dirigida por Poehler, quien protagonizará junto a Faye esta comedia. 4.34 4.34 Diapositivas Copyright Tagpitas barra Empix Entertainment barra Pat Taylor Swift, y su pandilla Swift y su grupo grande de amigas, pero muy unidas, incluye actrices exitosas, modelos y cantantes. 5.35 Jaime King, Hailey Steinfeld, Sarah Hyland, Lord, Selena Gomez, Ed Sirian, Camila Cabello, Marta Hunt, Lili Aldridge, Gigi Hadid y Ruby Rose son algunos de los miembros de su famoso escuadrón. Foto, de izquierda a derecha, Gigi Hadid, Marta Hunt, Haley Steinfeld, Cara Delevingne, Selena Gomez, Taylor Swift, Sereya, Mariska Hittay, Lili Aldridge y Carly Eclos en los MTV Video Music Awards el 30 de agosto de 2015, en Los Ángeles, California, Estados Unidos 5.34 6.34 Diapositivas Copyright Pola, Evert barra Invision barra AP Ben Affleck, y Matt Raymond Affleck y Damon crecieron juntos en Boston. Ambos probaron el éxito con la película El Indomable Will Hunting 1997, la cual escribieron y coprotagonizaron, los dos también son dueños de una productora, y crearon la serie de televisión Project Greenlight. 6.34 Diapositivas Copyright Kevin Winter barra Getty Images Brad Pitt, y George Clooney los dos rompecorazones de Hollywood comenzaron su bromance en el set de Ocean's Eleven, 2001. Se sabe que ambos actores son grandes bromistas, y no les importa que se cojan de las piernas cuando trabajan juntos. 7.34 Diapositivas Copyright Tomini Charry Au barra Getty Images Naomi Campbell, y Kate Moss dos de las supermodelos más grandes de los 90. Campbell y Moss han sido amigas cercanas durante más de 25 años, las dos se conocieron por primera vez en Los Ángeles cuando apenas eran adolescentes y comenzaron como modelos. A través de los años, no solo vieron un ascenso meteórico en sus carreras sino también una relación sólida como una roca. 8.34 Diapositivas Copyright Kevin Madure barra Wiray Magia for MTV barra Getty Images Kendall Jenner, y Gigi Adid tanto Jenner como Adid provienen de familias conocidas, y son dos de las caras más reconocidas en el mundo de la moda actual. 9.35 Joven, exitoso y deslumbrante, el dúo también son familia de forma lejana, gracias a las segundas nupcias y los divorcios de sus padres. 9.34 Diapositivas Copyright Aulas Gorenstein barra NDC barra Getty Images Jimmy Fallon, y Justin Timberlake la prolífica amistad del dúo comenzó en los MTV Video Music Awards en 2002. Desde entonces, han colaborado en varias parodias nocturnas con sus imitaciones de Barry Gibbs y Robin Gibbs, las canciones History of Rap y el video viral Almohadilla Hashtag. 10.34 Diapositivas Copyright Kim Spayman barra Getty Images Oprah Winfrey, y Gail King la magnate de los medios, y la copresentadora de CBS This Morning han sido mejores amigas durante casi cuatro décadas. Comenzó en una estación de noticias en Baltimore, Maryland, donde Winfrey era presentadora de noticias y King era asistente de producción. Hablando de King en una entrevista de 2010 a Barbara Walters, Winfrey comentó, ella es La madre que nunca tuve. La hermana que todos querrían. La amiga que todos merecen. No conozco a una persona mejor. 11.34 Diapositivas Copyright Ryan Miller barra Getty Images Drew Barrymore, y Cameron Díaz Las dos actrices han sido las mejores amigas desde que protagonizaron la película Los Ángeles de Charlie, 2010. Desde asistir a festivales de música hasta participar en cenas, el dúo ha recorrido un largo camino juntas. 12.34 Diapositivas Copyright Philip Raimi barra Corbis Viajet Images To Woody Maguire, y Leonardo DiCaprio La amistad de DiCaprio, y Maguire se remonta a los días en que harían una audición para papeles de películas a finales de los años 80. Comparten pasatiempos comunes, como jugar baloncesto e incluso se consultan sobre sus carreras. En una entrevista a UF Post Entertainment, DiCaprio mencionó cómo en hablamos de cada proyecto que hacemos. Cada una de las elecciones que hice, he hablado con Togubi y viceversa. Hemos tenido conversaciones interminables sobre ciertos proyectos, y discutimos entre nosotros y nos apoyamos mutuamente. 13.34 Diapositivas Copyright Kevin Kane Film Magique Barra Getty Images Jay Z Y Kanye West Son dos de los nombres más importantes de la industria de la música. Así que no es de extrañar que Jay Z y Kanye West sean amigos cercanos. A pesar de que Jay Z no fue a la boda de Kanye, y este último nombró a Jay Z en dos canciones. 14.34 Diapositivas Copyright Andrew H Walker Barra Film Magique Barra Getty Images Bradley Cooper Y Jennifer Lawrence Cooper y Lawrence han protagonizado no una, ni dos, ni tres, sino cuatro películas juntos, y también suelen pasar tiempo juntos fuera de la pantalla. 15.34 Diapositivas Copyright Kevin Moore Barra We're Images Barra Getty Images V Yonsei Y Wayne Spaltrow Las dos se conocieron en un acto benéfico en Nueva York hace años. Y han sido vistas juntas en muchos eventos desde entonces. También se dice que Paltrow le ha dado a V.I. Ionsei algunos consejos sobre relaciones. Y V.I. Ionsei ciertamente le ha devuelto el favor al invitar a Paltrow a sus increíbles conciertos. 16.34 Diapositivas Copyright Kim Rav barra Getty Images Zach Braff y Harry Styles Braff Estaldeven a las redes sociales por su bromance. Su amistad cobró impulso cuando Braff se dio cuenta de que Styles lo estaba siguiendo en Twitter. 17.34 Diapositivas Copyright Bruce Glicas barra Film Magic barra Getty Images Kerry Washington y Hanna Fonda Esto puede ser más una amistad maestra aprendiz, pero de todos modos es brillante. Fonda también estuvo entre las 40 afortunadas damas invitadas a la Baby Sour de la actriz de Scandal. 18.34 Diapositivas Copyright Brian Aries barra Live 8 barra Getty Images David Beckham y Snoop Dogg Aparentemente, Beckham y Snoop Dogg son tan buenos amigos que corre el rumor de que Beck siempre es el primero en escuchar la nueva música de Snoop. 19.34 Diapositivas Copyright Jamie MacArthur y Ray Magie Barra Getty Images Maggie Guillenal y Liv Tyler Tyler y Guillenal crecieron en Nueva York, apoyando a sus familias y convirtiéndose en grandes estrellas. 19.34 Diapositivas No es de extrañar que disfruten de la compañía de la otra. 20.34 Diapositivas Copyright de Ipazupil barra Film Magic barra Getty Images Claire Deins y Lena Dunham no se cruzaron durante unos años, hasta que un amigo en común las presentó. 20.34 Diapositivas Copyright Pero parece que Deins y Dunham comparten un sentido de respeto mutuo, con Deins incluso afirmando que Dunham es su actriz favorita. 21.34 Diapositivas Copyright Bedfueck Lamar barra AFP barra Getty Images Salma Yek y Mia Maestro Ambas actrices son conocidas por su mutua admiración, tanto que Salma ha elegido a Mia para varios proyectos. 22.34 Diapositivas Copyright Jeff Vespa barra Wirey Maje barra Getty Images y Laia Wood y Ana Paco y los amigos cercanos, y Laia y Ana protagonizaron dos películas juntos, y se llevaron tan bien que Wood fue el de Jota en la boda de Paco y con Steven Moyera en 2010, 23-34 diapositivas copyright de Meteos Tambouris barra Getty Images for Michael Courtney Omi Watts, y Nicole Kidman las dos actrices australianas han sido amigas durante mucho tiempo. Watts incluso mencionó que suelen hacer cenas y se ponen al día, 24-34 diapositivas copyright Lucy Nicholson barra Reuter Drew Barrymore, y Adam Sandler los viejos amigos Drew, y Adam no solo han protagonizado algunas películas juntos, sino que también son buenos amigos una vez que la cámara deja de rodar. 25-34 diapositivas copyright Jessica Nispa barra Wirey Maje barra Getty Images Dakota Fanning, y Kristen Stewart Dakota y Kristen se hicieron buenas amigas mientras rodaban juntas de Runaways 2010. En una entrevista de 2003 a la revista Vogue, Fanning dijo, cuando estamos juntas, no estamos hablando de cosas de películas, ella es solo mi muy buena amiga, ¿sabes? Salimos. También nos quedamos en casa mucho. Soy una persona hogareña. 26-34 diapositivas copyright Todd Williamson barra Getty Images Cara Delevingne, y Rihanna Delevingne y Rihanna han sido amigos cercanas durante algunos años, a menudo se las de juntas en eventos y fiestas. En febrero de 2018, Delevingne deseó a Rihanna en su 30 cumpleaños con un hermoso colás de Instagram de sus fotos. 27-34 diapositivas copyright John y Nunes barra Wirey Maje barra Getty Images Jay Zeta, y Chris Martin no solo son buenos amigos sino que Jay Zeta, y Chris Martin también aprecian la música del otro y han actuado juntos en muchas ocasiones. En una entrevista de 2011 a la revista de música online Pittsburgh, Martin dijo sobre Jay Zeta, me encanta su música, y él es un chico genial, y es genuino. Respeto sus decisiones, y tenemos los mismos sentimientos acerca de tratar de ser verdadero en tu arte. 28-34 diapositivas copyright Stephanie Keenan barra Getty Images for Beboe Justin Teroux, y Orlando Bloom Bloom no solo es amigo de Teroux, sino también de su ex mujer Jennifer Aniston, por lo que el actor de Piratas del Caribe fue uno de los pocos invitados a la boda de la pareja en agosto de 2015. A los dos también le gustan las motos, y han sido vistos juntos en sus bicicletas. 29-34 diapositivas copyright Stephanie Keenan barra Getty Images for Casamigos Randy Gerber, y George Clooney Clooney y Gerber han sido amigos más de 20 años y también son socios. La pareja ha creado la marca de Tequila Casamigos. 30-34 diapositivas copyright Jonathan Sort barra Invision barra APB en Stiller, y Owen Wilson Stiller y Wilson han trabajado juntos en más de 10 películas, y se sabe que tienen un fuerte vínculo incluso fuera de la pantalla. 31-34 diapositivas copyright Mario Anzuen y Barra Reuters en Mastown, y Jennifer Lawrence las actrices ganadoras del Oscar de Hollywood se ríen como colegialas cada vez que se encuentran. 31-35 diapositivas Billie Alwaysgod Consiguieron sus números a través de un compañero de ambas, Woody Harrelson, y desde entonces han sido amigas que adoran ir a conciertos de Adele. En una entrevista con la revista W, Lorenz dijo, simplemente nos gritamos la una a la otra, las dos nos quedamos roncas después de pasar el rato, Dios mío, no puedo imaginar lo que debe ser para otras personas Nunca deberíamos salir, solo la una con la otra 32-34 Diapositivas Copyright AFM The net barra vf17 barra gt images Katy Perry y Alison Williams se hicieron amigas a través del marido emprendedor de Williams, Ricky Van Fenn, quien es amigo de Sofía, una de las amigas de Katy Williams dijo que la pareja simplemente hizo clic cuando se conoció Las dos incluso cambiaron su color de cabello a rubio el mismo día de marzo de 2017, y no fue planeado 33-34 Diapositivas Copyright Axel Coaster barra Corbis Viajet y Imigis Penelope Cruz Y Salma Ayek las hermosas morenas llevan siendo mejores amigas más de 20 años Cruz incluso bromeó con Ayek en un episodio de 2005 de Punk 2003-2015 En septiembre de 2017, Ayek dio las gracias a Cruz en Instagram por donar dinero a su país natal, México, después del desastroso terremoto 34-34 Diapositivas Copyright Willis and Juan barra Invision barra AP y Millis Courtney Cox Y Jennifer Aniston Aniston y Cox han sido amigas desde que protagonizaron su sitcom de los 90 Friends Cox fue dama de honor cuando Aniston se casó con Justin Terrokes en 2011 Y ahora, cuando Cox está lista para casarse con su novio de hace mucho tiempo Johnny MacDade, ella quiere que Aniston haga como dama de honor en su gran día 34-34 Diapositivas ¿Cuánto miden los famosos? 35-36 35-36 37 38 39 40